El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo un llamado para que se aceleren las negociaciones en torno a un acuerdo migratorio en su país. Dijo que es urgente y que es una situación que incluso le conviene a Estados Unidos. Sin embargo, para el relator especial de la ONU para los derechos humanos de los migrantes, es un tema que se debe de abordar de forma bilateral. Pues es muy desalentador, porque aquello que se está planteando como solución en Estados Unidos nunca va a solucionar un fenómeno que es bilateral y que solamente puede solucionarse con una medida concertada bilateralmente, con una negociación como producto de una negociación bilateral y un compromiso bilateral de ambos gobiernos y de ambos países. Asegura que el presidente Obama no ha cumplido con sus promesas de campaña, que incluye también la deportación masiva de indocumentados. En la administración del presidente Obama, las deportaciones han subido, alcanzan ya cerca de los 400 mil deportados al año. Y esto pues es totalmente contrario a la imagen que había proyectado el presidente Obama en su oferta para traer el voto latino. La deportación se refleja en ciudades fronterizas como Tijuana, donde cada vez se observan a más personas deambulando por las calles, muchos de ellos atrapados por la drogadicción y el alcoholismo. De pasar a ser un migrante que estaba deportado, que tenía ganas de salir adelante, luego ya lo encuentras allá arriba del bordo, adicto a la heroína, al alcohol y este es un lugar donde estamos trabajando con ellos. En Tijuana hoy se inauguró un nuevo albergue para migrantes deportados e indigentes. Las historias aquí son diversas. Buscando una aventura, buscando un futuro para nuestros hijos y pues ahí se pasa mucho problema. Nosotros trampeamos en el tren, luego nos asaltan, nos roban, incluso pues vemos cuando secuestran a la gente y tenemos que correr. Algunos logran abandonar el mundo de las drogas, pero dicen que es muy fácil caer para los recién deportados. Lo único que es ir al bordo, ir a drogarse, eso es todo lo que es. Aunque no quiera drogarse, ya estando bien en el ambiente se droga. La tristeza, el desánimo y pues empieza el hambre también ahí. Las condiciones en la frontera cada vez son más difíciles para los migrantes que antes de llegar a ciudades como Tijuana, prácticamente tienen que arriesgar todo en busca del llamado sueño americano. En Tijuana, con imágenes de Berenice Prieto, Jorge Fregoso, en síntesis.